El hecho de que te levantes al hijo de Dúnia de la República Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Juliana Oxenfor pide perdón a Sigrid Bazán por duro comentario, una frase que debí evitar Juliana Oxenfor y Renato Cisneros realizaron una transmisión en vivo en Instagram Y hablaron sobre diversos temas, entre ellos algunas anécdotas de sus carreras En medio de la conversación, la conductora de ATV Noticias al estilo Juliana Se refirió a su ex compañera, la congresista Sigrid Bazán La entrevistadora aseguró que la ex presentadora utilizó el periodismo para buscar poder Ya que a ella no le gustaba el oficio Juliana contó cuando ambas discutieron durante una reunión en Latina Y hasta se refirió de su vida privada ¿Ustedes creen que ella se va a quedar haciendo periodismo? Ella le da ajo, salía a la calle, a ella le han dado la oportunidad de ser reportera Y ha dicho, a la calle yo, por favor, yo paro en la ciudad del sol y veraneo ¿Entiendes? Le daban un espacio chiquitito y ya estaba viendo en qué momento La comunicadora aceptó que cometió un error durante la charla con Renato Cisneros Y se excusó con Sigrid Bazán, quien fue la principal atacada en dicha conversación Estos comentarios desataron el rechazo de los usuarios a través de las redes sociales Por lo que Juliana Oxenford utilizó su cuenta de Twitter para ofrecer disculpas Lamento mucho lo que ha pasado tras la conversación que tuve ayer con Renato Cisneros Quienes nos siguen saben cómo somos, cómo pensamos Estaba en una frase que debí evitar Entiendo a quienes consideraron hirientes mis palabras Y les pido nuevamente disculpas Lo mismo a la congresista Sigrid Bazán Lamento que una conversación pública entre amigos haya provocado tanta incomodidad Yo convoqué a Juliana Oxenford Así que pido disculpas a la congresista Sigrid Bazán Por nuestras expresiones ofensivas e hirientes Se equivoca dos veces quien no reconoce sus excesos Saludos ¿Y ustedes qué opinan ante este ataque de Juliana Oxenford a Sigrid Bazán? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye